Ahora recientemente hice una producción fusionada, cumbia con pop rock, pero ahí entonces me deleché un poquitito y grabé dos almas. Y le ha gustado el público y entonces estamos en eso promoviendo el tema bella que ha estado escalando a nivel nacional e internacional y con eso gané recientemente, hace 18 días en Santa Marta, en la Bahía, el premio Disco de Oro por este trabajo. Y ahora el día 9 estoy nominado a los Latin Club, ahí en Santo Domingo.